Una noticia terrible, nos vamos a ir a San Baltasar, Tetela. En este punto hay una fuerte movilización policíaca, aparentemente un hombre por presunto celos asesinó a su exnovia y a un conductor también de Uber, de esta plataforma que acababa de pedir precisamente permiso para pasar al baño. Mire, los detalles los tiene mi compañero Víctor Ordóñez, ya está ahí en el punto para darnos la información. ¿Qué es exactamente lo que se sabe hasta el momento, Víctor? Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal, Valeria? Muy buenos días. En efecto, nosotros te saludamos desde la calle Chulavista, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Baltasar, Tetela, tal como lo vas a apreciar en las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes. Bueno, pues se ha desplegado una fuerte movilización por parte de elementos de la policía municipal. Ya también en su momento llegó la Fiscalía General del Estado y es que los primeros reportes señalan que en efecto habrían asesinado a un hombre y a una mujer, esto después de que llegaran de la feria. Y bueno, pues repentinamente la expareja de esta joven de aproximadamente unos 26 años de edad, por celos, los atacó a balazos. El chofer, tú ya lo has comentado bien, bueno, pues se presume que habría pedido permiso para ingresar al baño de la vivienda cuando fueron sorprendidos repentinamente por la expareja de la chica, quien a sangre fría pues los asesinó. También algunos de los vecinos pues comentan que escucharon los balazos aproximadamente después de las cuatro de la mañana y bueno, pues en estos momentos también se han dado cita, se mantienen a la expectativa de cómo transcurren pues este caso, ¿no?, que sin duda pone a San Baltasar Tetela en el ojo del huracán en este miércoles mitad de semana. Tú lo sigues apreciando, bueno, pues ahí se encuentra la zona de acordonamiento, la cual ya pues la aumentaron de donde estábamos y también pues permanece personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer este terrible posible asesinato. También es importante señalar que, bueno, pues el presunto responsable se habría dado a la fuga y por ello es que se realizan pues estas indagatorias para dar con el paradero de él y pues se logra hacer justicia al final del día. Esa es la información que se genera desde San Baltasar Tetela, perteneciente al municipio de Puebla. Seguimos muy pendientes de la información. Nosotros estaremos pendientes, Víctor, de lo que se pueda generar. Sabemos que la información está en curso, es lo que se sabe hasta el momento. Por lo que nos dices, este hecho habría ocurrido alrededor de las 4 de la mañana. Aproximadamente. No hay persona detenida. Esperemos que las autoridades hagan lo propio. Estaremos pendientes por el momento de evitar la zona, a pesar de que, bueno, no es una zona muy transitada, pero, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Claro que sí, vale. Seguimos pendientes y todos los detalles los tendremos en el noticiero de la tarde con el ISUT Córdoba a partir de la 1 de la tarde. Exactamente. Cuídate, Víctor. Gracias. Regresamos contigo al estudio. Un abrazo de nuevo a cuenta. Gracias. Buen día. Oiga, terrible, terrible esta situación. Por presuntos celos, violencia en la relación, le quita la vida novia, exnovia, le quita la vida este conductor que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, pide permiso para entrar al baño y, bueno, acaba con la vida de ambos. Imagínese usted hasta dónde llegan las cosas, hasta dónde estamos viviendo la violencia. Sorprendente, ¿verdad? Que no nos sorprenda, precisamente, bueno, que no nos deje de sorprender este tipo de hechos, de situaciones. Se tiene que investigar, se tiene que dar con el responsable. Huyó, se fue del punto y hay dos personas sin vida. A la 1 de la tarde con mi compañero el ISUT Córdoba, ya lo dijo Víctor, le vamos a dar más detalles, la información se está generando y, bueno, le estaremos informando. Gracias. Gracias.